Tener la oportunidad de presentar en conjunto a dos jugadores tan queridos, tan importantes para el club formado en esta casa. Para nosotros es una satisfacción muy grande que estén los dos acá. Estoy muy contento de volver a mi casa, siempre tuve la intención de volver al club. Y hoy me encuentro muy contento. Todo jugador que se va siempre quiere volver. Y hoy nos tocó a mí y a Gato de regresar al club, esperar de estar a la altura de las circunstancias y poder retribuir al club algo que me esfuerzo que hicieron de tener. Y hoy nos tocó a mí y a Gato de regresar al club. ¡Gracias! ¡Gracias!